En su gira por Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a crear cuatro universidades públicas y garantizó a finales de 2019 el tren de Guadalajara estará en servicio. Tras presentar el programa de precios de garantías para pequeños y medianos productores de leche en el municipio Encarnación de Díaz, estuvo acompañado de Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, quienes fueron ovacionados al arribar al evento en el que presidente anunció que para concluir el proyecto ferroviario el gobierno de la Cuarta Transformación destinará 1.500 millones de pesos más. Establecemos. Vamos por la autosuficiencia alimentaria, arroba sader barra bajamexpic.twitter.com barra clbt4vjqnr, gobierno de México, arroba gobierno OMS. March 9, 2019 antes de anunciar que el tren de Guadalajara tendrá un costo total de 4.500 millones de pesos, aseguró que los productores de leche recibirán el apoyo de su gobierno para que puedan hacerle frente a su competencia extranjera. Vamos a regresar a apoyar al campo, lo único que les pido a todos es que se cuide que el apoyo llegue a los productores que no se quede en manos de intermediarios coyotes y mucho menos que se lo roben los funcionarios públicos. Luego de informar que le pidió al secretario de comunicaciones que viaje si puede una vez a la semana para que supervise los trabajos finales de la línea 3 del metro de Guadalajara, López Obrador reiteró el compromiso que hizo durante su gira de agradecimiento. El pasado 18 de diciembre, el presidente de México anunció que se destinarán 4.844 millones de pesos para que Jalisco tenga cuatro universidades públicas en los municipios de Ayotlán, Tomatlán, Tecolotlán y Tuxpan, y detalló que 11.257 jóvenes serían contratados como aprendices a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con información de Político, Regeneración y la Jornada Foto, Andrés Yañez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!